No puede volar, y puede atravesar, cualquier vida en cualquier tiempo, cualquier soledad, sin poderlo a controlar, con una forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón, y podrán, sin lo que ver, otros caminos más lejanos, con los sueños que sueñé, serán el reflejo del amor, de lo que vengo a vivir, será la música del mundo, de lo mucho que sé. Y ahora vuelvo a recordar, cualquier tiempo atrás, como yo fui mostrando a tiempo, a interna de la natal, y con los amigos que te vi, y con la sangre mayor, de lo que viviré, y con los sueños que sueñé, serán el reflejo del amor, de lo que vengo a vivir, y con los sueños que sueñé, serán el reflejo del amor, de lo que vengo a vivir, ¡Gracias!